A hoy se han vacunado a más de 100 millones de personas en el mundo con las vacunas que están circulando en la actualidad. No tenemos hasta hoy reporte donde haya algún tipo de fatalidad en la vacunación. ¿Qué puede presentar una persona que se vacuna? Lo que se presenta con cualquier otro tipo de vacuna. Dolor local, dolor en el sitio donde te vacunaron, se puede enrojecer, puede haber un poquito de limitación del movimiento, puede haber dolor de cabeza, puede haber náuseas, puede haber fatiga. Es decir, puede haber una serie de síntomas que son muy leves que con el tiempo, en menos de siete días, ya van a haber desaparecido después de la vacunación. Es decir, hoy no tenemos ningún tipo de registro donde hayamos tenido un evento adverso, severo con la vacunación.